hola chicos y las chicas que tal están espero que muy bien soy tornos pero bienvenidos nuevamente al canal en esta oportunidad les haré un vídeo tutorial de cómo deben instalar el off general v2 de la comunidad más grande la comunidad del mundo mundial editemos pues chicos antes que nada no se olviden dejar sus likes y suscripción en el canal y en la caja de comentar el link de la página y temas para que puedan escalar este lindo opción file también dejaré los links para que puedan dar a través de la cuenta de ya pvcp o también de paypal así que sin menos palabras y más acción vamos a la página de editemos es ya estando en la página de temas pez podemos ver ahí el la publicación dice de fútbol 2020 y disponible el off general v2 llega el tan ansiado off general v2 para el fútbol 2021 realmente actualizado a la temporada 2021 realizada por nuestra comunidad chicos a grandes grandes editores que han participado en este off general la liga inglesa está la liga inglesa liga española liga de italia de francia méxico escocia holanda suiza turquía rusia dinamarca todos todos van a estar participando acá en este opción file así que le voy dando chicos mientras vamos viendo el post que sale en la página de editemos pez les diré la gente ha participado cuando dice más de 200 rostros incorporados uniformes añadidos tercero y cuarto uniforme actualización hasta el 7 de noviembre del 2020 a fichas técnicas 100% completas nombre de entrenadores pancartas nombre de estadios rivalidades todo eso chico todo 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 dentro de este opción file el opción fue general ah ahí lo puede ver todas las ligas que vienen de bíblica dinamarca inglaterra su segunda división francia también ee italia rusia escocia holanda las elecciones de europa asia europa norteamérica y sudamérica acabo de nombrarnos los créditos chicos los créditos se pueden ver las caras de iñigo córdoba luis al víncula auriero lazabal brian reina pedri gonzález ahí ven las imágenes también de los kicks ahí van a aparecer las imágenes de los kicks para que puedan ver ahí está de human rights varios que hemos actualizado de human rights de arsenal de manchester united de burnley the league united fulham sheffield united volver janton manchester city estandar lieja almis calia y torino juventus napoli inter milan acetal smart rangers michelin costa rica honduras jamaica panamá también habían fotos de las elecciones sudamericanas también de europa acá les voy a dar los créditos de love yuli cuerva 98 face by lucha pero face by laucha miguel zamora ames edison edermelo kit mancal que f que fabi fb máximo mar 11 11 a rogin andre vera pecho sandoval 123 kick juampi andes rocha william moreno de bebe kicks camilo londonio suelde de ye esteño lucas pc d danny garbán pixar dreamer chris gabriel luquiña su peso de tornas perú agustino fernando saez manu mateo fox y tezak alonso vega cuervo gameplays kilima london jaichiloyne lh ayan ruben jebre pantoja jp key maker urt y si tex well dp 29 pez guita y pez los chicos y hay un opcional chicos hay un opción hay una sorpresa hay una sorpresa que le voy a enseñar chicos hay una sorpresa qué hemos actualizado las imágenes especiales de los logos de la liga española la liga española en esta ocasión queríamos aprovechar para trabajar algo especial para la liga española una versión opcional que trae la primera división con los los personalizados para combinar con los marcadores de juego chicos ahí pueden ver las imágenes del cadiz del sevilla cómo quedarían real madrid atletico de madrid ahí puede también las imágenes de los marcadores el deportivo a la vez valencia el eibar el real betis ahí puede ver los chicos ahí está la versión el link para dejar la versión mi 24 y la 2048 yo recomiendo descargar la opción de 1024 porque te ocupa menos espacio que lo de 2048 chicos vamos a darle a descargar vamos a darle a descargar acá descargaremos la versión de 1024 y también descargaremos la versión de la liga española para poder enseñarles cómo se hace ahí también lo explican fácilmente cómo pueden hacer de la liga española solo tienen que reemplazar la carpeta de liga española por la carpeta nueva de esta carpeta nueva que será el link acá no vamos a descargar el 8 opción fue general vamos a descargar la competición ya lo tengo descargada le damos guardar y también le damos a competiciones y lo tengo guardado por eso no lo voy a descargar también le dan doble para que se descargue y si gusta también no le dan descargar donde le dan al link de 1024 de la liga española la nueva que va a salir con los lobos blancos y le pueden dar también el 1024 si es que desean no es algo opcional chicos ahí están los créditos que nombré le damos al link abrir una pestaña y le damos a descargar chicos vamos a esperar que tenemos las competiciones tenemos el love general tenemos la liga española y pueden ver las imágenes chicos pueden ver las imágenes de todo lo que viene en este hermoso option file así que mientras se descarga nos vemos en breve ya están descargados todos los equipos los archivos rar le damos a extraer aquí no extraer aquí amigo extraer aquí ahora sí extraer aquí ahí están las competiciones le damos a extraer el love general se ha demorado un poquito ese porque es un poquito más cargada porque trae todas las ligas no danés escocesa inlaterra españa italia francia turquía y le damos también si deseamos no ese es opcional le damos de la liga española no con los cudos de los cubos blancos hay que decirle no los cubos blancos estas carpetas la tenemos que guardar en el usb acá está en el usb y tienen que formatearlo en un fad 32 acá le dan el usb y le formatean en fad 32 yo no debe formatear porque tengo cosas guardadas si ustedes desean le pueden hacer todo lo que tengan el usb pueden guardar la computadora y ahí recién le dan formatear en fad 32 todos esos archivos que esas carpetas la van a tener que guardar en un archivo en una carpeta llamada web es hacemos una carpeta y le ponemos de doble e p e s en mayúsculas y todo eso se guarda las competiciones primero el off general el off general las competiciones y como hacemos con esto de la liga española no hacemos acá le damos a entramos a la carpeta que tenemos guardado hay un problema vamos a volver a hacerlo como dije primero el off general luego competiciones y vamos a darle en web es buscamos la liga santander que es la liga española y si desean este tenerlo los los logos este blancos borran esa carpeta una carpeta de la liga española y reemplazan por la de los logos blancos si no desean tener los logos blancos lo dejan tal como está ahí están los logos este a colores si no desean lo dejan como está yo lo estoy haciendo así para que se pueda ver mucho mejor los marcadores de la liga española no así como se ven en televisión porque en sí chicos pareciera que fuera un mod de pc ahora si todo está guardado ya está lo reemplazamos y le damos a pegar ya estando pegado esto nos vamos a copiar toda esta carpeta web es en nuestro usb o pendrive como ustedes le llamen vamos vamos a darle a guardar vamos a esperar que se guarde muchachos vamos a esperar que se guarde esperemos que se guarde y nos vemos en el pez ya están los chicos en el pez ya están en el pez vamos al modo editar y le damos a importar exportar primero importamos los campeonatos si desean antes pueden borrar los datos de edición o mejor las imágenes si no las subescriben porque en sí son las mismas imágenes le damos ahí apretamos el cuadrado para que seleccionen todas las casillas con el check y le damos ir a opciones detalladas y le damos sobre escribir para que se guarden las imágenes ahí se van a guardar todas las copas no la champions la europa league la copa libertadores la mundial de clubes el mundial en la copa américa la copa de africana en la copa de asia las copas de todas las ligas de brasil argentina de la liga los de la liga de españa de inglaterra las copas la copa de francia la copa de turquía de escocia no sé de suiza todo todo se va a copiar chicos ya falta poco y ya están copiadas todas las carpetas le damos ok es que nos descargue y ahora le damos a importar equipo muchachos le importar equipo le damos ahí y se va a importar todo esto chicos y le tenemos que dar cuadrado para que seleccione todas las casillas chicos son como 344 teams o equipos habíamos todo el paraguay de suiza inlaterra selecciones de américa norteamérica europa ahí está dinamarca le damos seleccionar todo un cuadrado y direcciones detalladas le damos las dos casillas marcamos aplicar a otro jugador y sobre escribir y le damos ok ahí se va cargando chicos se va cargando se va cargando así que muchachos mientras se va cargando vamos a hacer una pausita y volvemos en breve ya se importó chicos vamos a ver todo lo que se ha importado vamos a los equipos también el arsenal que está en el human rights acá está el de arsenal también está el manchester united acá está el arsenal están actualizados también los kicks de el ambiers ahí está la muestra el ambiers el ambiers de de la segunda división de de francia acá está lo van a encontrar el ambiers ahí el ambiers a ambiers amers amigo ambiers a m a m a m a m a m toulouse ahí está el toulouse y el ahí está la tercera equipación del ambiers del burnley del licks del fulcan del chelps este sheffield united volver janto más de terciri está en la rieja cagliari torino juventus ahí vamos a la de juventus ahí la de juventus la de human rights también de napoli el inter acepta al smart rangers el midline sesión de costa rica hondura jamaica panamá de américa también acá tenemos de gelas verona hemos mejorado la de milan chicos que ustedes me decían no tiene el chor negro si no quieren el chor negro tienen otra opción para escoger el chor blanco chicos así que no hay problema en eso ya tienen en milan con chor blanco y con chor mero igual que el inter creo que también tiene nueva renovación ahí están los equipos de de españa con los lobos blancos ahí lo pueden ver se va a ver mejor dentro del juego españa está de la ligado de la liga agua smart band ahí está el girona también tenemos equipo de girona todos tan girona sporting de gijón ahí está el tercer kit en honor al cuerpo médico el local también están tanto chicos está todo será lo pueden revisar chicos el gato les va a estar no un poquito de lo que trae de lo mucho que trae el general vamos a ver acá este europa en europa tenemos la nueva camiseta de alemania una de las filtraciones de él que es la negra la camiseta negra también tenemos de españa tenemos todas las elecciones de su américa argentina bolivia brasil chile colombia ecuador paraguay perú uruguay venezuela tenemos todas tenemos todas no me olvido de ninguna no me olvido de ninguna está de méxico esta selección de méxico está argentina arasí colombia perú está perú hay un pequeño book ahí luego lo reviso pero también está en la camiseta suplente de perú acá está acá está la roja también vamos a ver y chicos así que vamos a probarlas paraguay ahí está paraguay también con las nuevas recién estrenadas en las eliminatorias tenemos también hay con un chor blanco si desean con medias azules américa del sur nos vamos ahora sí chicos nos vamos a y le damos guardar chicos hay que darle guardar si no no se guarda chicos ya están en el menú principal le vamos a empezar partido chicos tienen que darle tienen que darle siempre antes de empezar contienen jugadores editados tienen que darle al botón de r3 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 ahí está y desactivan la actualización en vivo desactiva la actualización en vivo y vamos a ver acá está la liga española vamos a probar Atlético de Madrid contra Real Madrid chicos ahí está que lío se ve los kits que dicen los kits perdón los 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 escudos ahorita van a verlo cómo se ve en dentro del juego van a ver van a ver cómo se ve ahí está chicos estamos viendo miren cómo se ve el marcador el marcador parece que fuera uno de los marcadores chicos después de todo lo que se habló en la semana finalmente llegó la hora de verdad la rivalidad histórica entre estos equipos no hace más que prometernos un espectáculo apasionante desde el primer minuto ahí los equipos en el campo ahí está Luis Suárez, Héctor Ramos, Hustuá, Ogla, Llorente, Carvajal, Varane toda la gente ahí está ahí, Ignisius, Benzema vamos a ver cómo se vea vamos a ver las alineaciones para que vean que se pueda parece que fuera un mod de peces que los de Estas Suárez están lo con Llorente ahí está Sábi también, Asensio, Vinicius, Kroos, Benzema, Ogla vamos a ver muchachos, vamos a ver ahí están las alineaciones lo pueden ver, Madrid, Ogla, Felipe, Sábi, Tiquier, Hermoso, Coque, Torreira, Le, Mario, Rente, Suárez y Correa el Real Madrid, ahí como forma aquí se ha actualizado, ah Llorente, perdón, Courtois, Sergio Ramos, Rafael Varane, ahí están, mira chicos cómo se ven los marcadores, ah cómo se ven los marcadores muchachos así vamos a empezar chicos yo me quedo jugando este Option File cómo se ven los marcadores ahí, bien, chévere yo me quedo jugando este Option File general cualquier consulta me puede escribir en la descripción de este video chicos o en los comentarios así que nada chicos, ahí yo disfruto de este off y sigo jugando soy Tornaz Perú hasta una nueva oportunidad chau, 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 chau chau Vinicius Junior Nacho Casemiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!